10.000 con Jesús.net Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes, te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para ser con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. 10.000 con Jesús.net Sino también era el lugar sagrado, era el lugar del encuentro con Dios. Y vos profetizás, Jesús, que no quedará piedra sobre piedra. Y a raíz de esto les hablás también del fin, de un fin más remoto, del fin del mundo, donde habrá guerras, terremotos, pestes, signos en los cielos, falsos profetas. Imagino yo que para los judíos de tu tiempo, también para nosotros, lo que dijiste acerca del templo sería un motivo de credibilidad. Porque eso que veían ahí tan firme, inamovible, al menos de 40 años después, como vos lo profetizaste, sin que pasara esa generación, no quedó piedra sobre piedra, fue arrasado por las tropas del emperador Tito. Uno puede ir hoy a los foros romanos y encontrarse ahí el arco de triunfo alusivo a esta victoria del emperador, que tiene ahí el candelabro, los distintos trofeos que se trajo de Palestina cuando arrasó con Jerusalén. También para nosotros, tantos años después, que como todas las generaciones que han ido pasando, cuando escuchamos a Jesús hablar de guerras o hay persecuciones, y que Él nos puede llegar a preguntarnos, ¿es ahora, ese tiempo? El tiempo final. Y en realidad siempre es una invitación a la vigilancia, a la esperanza, con la que tenemos que afrontar las catástrofes, la confusión. Y nos puede pensar, para nuestra oración, estos diez minutos con vos, Jesús, que este tema de la destrucción del templo, de guerras, terremotos, nos puede hacer pensar también en lo caduco de este mundo, más allá de que nos agarre o no el fin del mundo. Probablemente no, pienso yo. ¿Qué quedó de ese templo maravilloso? Y quedó un muro donde van a rezar los judíos. Las cosas no duran para siempre. Las cosas materiales, hemos visto en estos meses ya, demasiados meses de guerra en Ucrania, te pedimos Señor por la paz, ciudades destruidas, panoramas desoladores. Me venía a la cabeza un museo que hace 2018 se incendió en Brasil, en Río de Janeiro, y salía en los artículos del diario, las colecciones perdidas, trabajo de años. Podemos pensar incluso en especies animales que ya no están, que se extinguieron, y tantas cosas que aún sin guerras, por el simple paso del tiempo, se estropean, se pierden. Dicen, uno de los acertijos que aparece en el libro del Hobbit, de Tolkien, que están entre Bilbo y Gollum, están haciendo acertijos, y uno se refiere a esto, dice, roe el hierro y muerde el acero, mata reyes, arruina ciudades, y puede derribar altas montañas. Y todo eso puede hacerlo el simple paso del tiempo. ¿Qué se le resiste? Me acuerdo ahora, una vez que de chico, jugando bajo una mesa, hice resbalar un cenicero de cristal que había arriba, y se cayó y se rompió, y mi mamá decía, dolida, porque era un regalo a una mía suya, todo lo que me gusta me lo rompe. Pobre, tenía bastante razón. Y bueno, son cosas que nos pasan, nos podría causar desánimo este desgaste, las cosas, uno que, como requieren cuidados, mantenimiento, este año, mandé dorar una patena, en la que celebro actualmente la misa, que yo estaba feliz de lo linda que quedó, y ahora ya otra vez tiene manchas, no decís, pucha, ni un año, espero que se puedan limpiar, decís, bueno, todas las cosas como necesitan, cuidado, mantenimiento, y aún así, algunas, bueno, terminan, que ya no sirven más, y esto nos puede llevar a pensar, bueno, ¿de qué me puedo agarrar? Y en, en el Evangelio, nos decía Jesús, con su perseverancia, salvarán sus almas. ¿Qué es lo que se puede salvar? ¿Qué es lo que no se corrompe? ¿Y en qué hay que perseverar? ¿Qué es lo que resiste el desgaste del tiempo? ¿O de las guerras? ¿O de tantas cosas que parece que dañan, que destruyen? ¿Y lo que queda? Es el amor, como dice San Juan de la Cruz, al atardecer, te medirán en el amor. Y toda esta mirada al fin del mundo, nos ayuda a lo diario, a lo corriente, al hoy. ¿En qué voy a invertir? Mi tiempo, mis fuerzas, acá, es un tema, mucha gente, mucha gente, los que pueden, se preguntan, tengo plata para invertir, ¿en qué voy a hacer? Porque quizá un banco hoy no es tan seguro. Voy a invertir en ladrillo, pero bueno, ¿cómo está el mercado inmobiliario? ¿Bitcoins? ¿O voy a meter la plata en un colchón? Para algunos es un dilema. Y no puedo preguntar, ¿dónde invierto yo el día de hoy? Mi tiempo, mi salud, mis fuerzas, las oportunidades que tengo. Lo que tenemos que procurar es perseverar, en este, seguirte a vos, Jesús, perseverar en ese trabajo de un día y otro, en esas cosas que parece que se les lleva el tiempo, no sé, limpiar la casa y después hay que volverla a limpiar, tantas cosas que, que si no tuvimos fe, nos parecería que estamos como encerrados en un ciclo sin fin, y en realidad, ahí el sentido está en el amor que uno puede poner, poner cariño, lo mejor, lo mejor que uno tenga dentro, hacer rendir los dones que el Espíritu Santo nos da. En este Evangelio, nos decía Jesús unas palabras poco misteriosas, decís, los odiarán, algunos los matarán, pero ustedes ni uno de sus cabellos les tocarán. Y claro, si incluso los matarán o los llevarán presos, no te referís al pelo de la cabeza, sino a esa integridad en el Espíritu, que nadie puede degradar, que no puede consumirse, si sobre todo en cuanto nos unimos más a esa fuente, la vida con mayúscula, y lo podemos hacer en las cosas pequeñas, cuando nuestras actividades, el mismo día de hoy, estos 10 minutos con vos, Jesús, lo que voy a hacer después, mi trabajo, si ahí hay amor a Dios y al prójimo, hay algo que no se pierde, hay algo que va a quedar para siempre, porque está en unión con Dios, y Dios es eterno, y ese es el sentido de esta vida, más incluso que los logros materiales, o que los hombres puedan reconocer, que los reconocerán quizá por algún tiempo, y después tantos quedarán olvidados, pero lo que hacemos con vos Señor, dura para siempre, resiste al tiempo, vamos a pedirle a nuestra madre, María, que sabría tener esa mirada de lo eterno, de lo permanente, en lo de cada instante, en cosas muy chiquitas, como ir a buscar agua, al pozo, como cuidar la casa, como tener un detalle de cariño, con alguna vecina, que ella nos ayude a tener esa mirada de eternidad, en todo lo nuestro, Te doy gracias Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones, que me has comunicado en esta meditación, te pido ayuda para ponerlos por obra, Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí.